Cero privilegios, trasladan a 20 reos a Támara, entre ellos exfuncionarios como Mario Zelaya y Marco Bográn. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, José Coelho declaró hoy que no habrá más personas detenidas en los batallones militares del país. Esta decisión marca un significativo cambio en la política de detención del país, que busca mejorar las condiciones de reclusión y promover la justicia y los derechos humanos. Como parte de esta iniciativa, se realizó una operación de traspaso este 16 de octubre, en la cual al menos 20 personas que estaban recluidas en los batallones militares de Honduras fueron trasladadas a las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario. Entre reclusos trasladados se encuentran nombres notorios como Mario Zelaya y Marco Bográn, quienes estaban siendo retenidos en los batallones militares. Hay una operación en desarrollo por la Policía Militar de Orden Público con la extracción, traslado y reubicación de privados de libertad. Estamos hablando de estos 20 en total que estaban guardando prisión en el centro penitenciario anexo, instalaciones del primer batallón de infantería. ¿Qué significa esta operación, licenciado? Esta es parte de la correcta reclasificación. Se está manejando a través de la interventora de centros penales en los 25 centros penales. Y estos 20 privados de libertad que estaban en casos relacionados con actos de corrupción, estamos hablando de casos de grabados de activos, también casos de extraditables que habían sido remitidos por el juez competente. Está siendo trasladado a un módulo del centro penitenciario de Támara. Este es un módulo especial que se ha venido diseñando y como parte de las finalidades que ha manejado la Junta Interventora de Centros Penales con la correcta reclasificación de los centros penales significa que a partir de la fecha ya no van a haber privados de libertad de casos emblemáticos o de impacto al interior de los centros penitenciarios anexos que están en unidades militares. El comandante de la Policía Militar del Orden Público, Ramiro Muñoz, ha dado su opinión sobre el traslado de los privados de libertad a la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara, entre los que figuran el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social Mario Zelaya, el exadministrador del Seguro José Ramón Bertetti y el exdirector de INVEST H. Marco Bográn, a lo que el comandante Muñoz afirmó que ninguna unidad militar es un centro penal para que hayan privados de libertad, ya que la ley es clara y ordena que deben de estar en un centro penal. Por mucho tiempo han habido muchas quejas de la mayor parte de la población, porque había privilegios para privados de libertad y en este tiempo, en este periodo que hemos estado trabajando, no se había hecho cumplir la ley, porque es una ley que no deben haber privados de libertad en las unidades, con la excepción de los privados de libertad que son militares o policías que en el cumplimiento del deber puedan cometer algún error en algún procedimiento, no por delito. Todo militar que cometa un delito y que está fuera de lo que corresponda al servicio va para los presidios normales. Entonces, son los únicos que están autorizados y el único centro penal era el primer batallón. Entonces, estos se mantenían ahí todavía porque nosotros no habíamos tenido acceso a tener las instalaciones para eso. Pero ahorita que están las instalaciones no se atrasó. Eso se terminó ayer domingo y hoy ya están ahí. Que yo no manejo las profesiones, ni los delitos, ni quién es Juan o quién es Pedro, yo no manejo eso. Yo manejo que es un privado de libertad y lo que se diferencia es la categoría en que está, si es de máxima, de medio o de mínima seguridad. Eso yo lo manejo. El delito que cometió o quien sea no es importante para mí. Cuando se han dado otro tipo de cosas en otros momentos, ha sido porque las autoridades se prestan para esto. Dígale al director de Támara que se preste para que cometan un ilícito y todo esto. El comandante del batallón responsable que se preste o los oficiales que están ahí que se presten a esto. A ver si es cierto. Después, ellos van a ocupar el lugar de ellos entonces. Pero yo estoy bien claro de algo. ¿Por qué tienen que haber privilegios para alguien? Privado de libertad es privado de libertad. Eso es todo. Entonces, si se había cometido estos errores por tanto tiempo, yo creo que llegó el tiempo de que esto ya no se siga cometiendo y es en lo que nosotros estamos trabajando. Todos los procesos se hicieron antes que ingresaran al centro penal. Ya ahorita, cuando las imágenes que usted tiene en pantalla, por ejemplo, es lo que hace el director para recibirlos. Porque ahí sí está la tecnología que ya reparamos esto. Ahí sí está la tecnología para poder hacer registro sin estar tocando a nadie. Entonces, pasan los sistemas de seguridad y después los envían a sus módulos o a sus celdas donde les corresponde estar. En referencia a lo que me acaba de decir con estos escáneres, ¿quiere decir que ya no hay una manera manual para poder revisar inclusive a las personas que llegan de visita? Estamos trabajando todavía mucho en esto. Porque ¿qué es lo que pasaba? Estos centros penales ya los tenían, pero los destruyeron todos. Los mismos privados de libertad los destruyeron. Entonces, no son artículos que tenemos los repuestos en el mercado nacional y hay que seguir un proceso de licitación y un proceso de compra y el periodo en que vienen se tarda. Entonces, eso es lo que nos ha trazado. Si no, para mí es perfecto cuando no tenemos que poner las manos sobre ningún privado de libertad o cuando llevamos a cabo nuestros procesos sin que se esté quejando nadie. Pero si ellos mismos son los que destruyen los centros penales, son los que destruyen los escáneres, las cámaras, la tecnología, entonces no nos queda otra que asumir la otra manera de hacerlo que también es legal. Las requisas son legales en todas las partes del mundo. Nosotros estamos claros que los batallones nunca debieron y no deben de ser centros de reclusión. Entonces, ya la ley lo manda, ya está establecido. Entonces, si un juez, con todo el respeto para ellos, les pido aquí a través de este medio, no vayan a mandar un privado de libertad para que se mantenga en un anexo de un batallón porque le vamos a regresar el escrito. Mándenlo a Támara donde nosotros nos responsabilizamos por las medidas que tengamos que tomar para la seguridad del privado de libertad. Porque entiendo yo que al juez o a mi persona lo que nos preocupa es la seguridad del privado de libertad, no la comodidad del privado de libertad. Miren, a través de los tiempos, en las unidades han mandado líderes de maras, líderes de pandillas, líderes del narcotráfico, líderes del crimen organizado. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, simple y sencillamente, esto ya no tiene que pasar. Luego de este traslado, ¿qué otro tipo de acciones está realizando la policía militar? Ya hay una reinserción por parte de los privados para que puedan ocupar su mente. ¿Qué otro tipo de proyectos se vienen dentro de los centros penitenciarios y también las mejoras en el tema de seguridad? Yo pienso que en estos 90 días que acabamos de cumplir, miren, los cambios son altamente significativos. Tanto para la reinserción de ellos como para lo que se está haciendo para mejorar el sistema penitenciario. Creo que estamos haciendo muchas cosas para esto. Ahora, nos hace falta mucho por hacer. Hace un tiempo yo decía que hemos hecho el 10%. Yo diría que vamos por el 20%. Pero estamos trabajando en la clasificación de los privados de libertad. Yo creo que no ha sido noticia, últimamente, no ha sido una noticia que haya reyertas en los centros penales, que una organización se agarre con otra organización. No, eso no ha sido. Creo que las visitas que llegan tienen mejores condiciones para ver a sus familiares. Entonces, yo solo espero que los jueces no nos vayamos a ver en esta penosa situación donde digan a alguien mándenlo a una unidad militar porque ya no hay. Ya no hay. Ya está en la ley dicho que no. Entonces, nosotros hoy deshabilitamos esos lugares.